Fue algo que siempre soñé, dejar plasmada, si se puede decir así, mi vida. Creo que mi juventud, mi niñez, por decirlo así, fue muy... no tuve niñez, mejor dicho. Prácticamente no tuve niñez porque desde la edad que les digo me tocó hacerme hombre. La verdad mi historia es un poco bonita, diría yo. Yo tengo 10 hijos. Mi nombre es Luis Emerson Hortado Copete, tengo 49 años. La verdad siento que he vivido el doble de esa edad y me conocen como Lucho.